Desde 2005, Hyundai organiza una acción solidaria en Marruecos y nos cuenta su reciente experiencia. Además, os presentamos el nuevo Ford Mustang, menudo vehículo. Se cumplen 40 años de la producción del nuevo Opel Corsa en la fábrica de Figueroa. Y para celebrarlo, nuestros probadores han reunido a uno de los primeros modelos y a uno de los últimos. ¡Menudas diferencias!